muy buenas a todos bienvenidos a Wopak con un entrenamiento de push day aka pecho hombros tríceps y como siempre entramos bien en calor tres vueltas es decir es una especie de circuito que hice acá manguitos rotadores otro ejercicio de manguitos rotadores son dos encornas de 4 o 6 kilos press de hombros y después unos vuelos laterales para entrar bien bien en calor las articulaciones mover los músculos las articulaciones ah no y después hice tríceps perdón no vuelos laterales y tríceps entrar en calor los tríceps todo el tejido blando los músculos mover bien que empiece a fluir la sangre etcétera etcétera y después obviamente ahora el primer ejercicio que fue press de pecho manga inclinado también hice la entrada en calor para hacer este ejercicio y hace mucho tiempo no trabajaba con barra ahora estoy en un período bulking creo que ahí lo vieron en el en el push day bulking season hace tres meses y medio estoy haciendo un período de volumen para ganar masa muscular objetivo estético 100% pero empecé a trabajar con barra de nuevo cosa que no hacía hace mucho 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 tiempo para porque la barra básicamente me va a permitir mover más peso que lo que puedo mover con mancuernas y si bien lo que estaba haciendo con mancuernas sirve mucho para trabajar este digamos de una forma pareja los dos lados y que no estemos haciendo más fuerza con un lado que con otro con el brazo derecho con el izquierdo por ejemplo eso con barra no nos damos cuenta y si pasa el tiempo que hacemos con barra con barra con barra puede pasar que no nos demos cuenta y terminemos con un brazo más desarrollado diferentes este obviamente uno más fuerte que el otro etcétera pero como pueden ver primero no soy una persona que tiene mucha fuerza ya naturalmente este pero perdí muchísima fuerza de este y muchísima técnica si puede por así decirlo decirlo me desacostumbré mucho a trabajar con barra y eso hace que perdamos mucha fuerza este más que por un tema de fuerza en sí muscular también por un tema este propio excepción que el músculo el cerebro se desacostumbró a mover barra se desacostumbró al movimiento y eso hace que perdamos fuerza también mucha de la fuerza que ganamos no es sólo por ganar más fuerza muscular sino por este la propia excepción y ir adaptándonos neuronalmente para activar todos los músculos necesarios y la forma más efectiva posible para tener más fuerza y ahora sí segundo ejercicio press inclinado con barra este acá subí un poco más las repeticiones fueron no había más de 32 kilos en el gimnasio de eso mantuve en 6 y 7 repes este todas las series fueron cuatro series manteniendo las repes de nuevo trabajando en la parte superior del pecho con los inclinados que genéticamente no tengo muy llena de músculo de carne esa parte por así decirlo y es algo que me tengo que enfocar muchísimo en este más en este periodo volumen tercer ejercicio ahora sí pasamos si bien siempre esto es algo que quiero dejar en claro siempre trabajamos todo el pecho en conjunto digamos cuando hacemos un ejercicio de pecho podemos de cierta forma enfocarnos más en la parte central baja etcétera como estaba haciendo el inclinado y ahora pasamos a la parte más baja y central del pecho haciendo un pres plano ya subiendo obviamente las repeticiones ahora estoy de a poco voy a pasar a ejercicios más aislados este subí las repeticiones hice tres series y ahora sí para darle como ese último toque de nuevo es algo estético lo que estoy buscando si bien tengo que ganar fuerza para ganar más músculo es más que nada estético este periodo de volumen quiero ganar masa muscular y llenarme la mejor de la forma más óptima posible así que vamos a hacer unos vuelos este con poleas para trabajar bien bien el pecho y trabajar bien en esas llegar digamos esas fibras centrales del pecho que haciendo preces es mucho más difícil pasamos a hombros ahora van a ver que empiezo con vuelos laterales sentado lo más prolijo posible cosa de trabajar bien bien los vuelos laterales este hay un vídeo si hacen clic en la pantalla izquierda ahora en este momento hay un vídeo que digamos bien cómo trabajar los vuelos laterales cómo es el movimiento empiezo trabajando siempre los vuelos los deltoides del medio digamos sino los frontales por un tema de que como ya no haciendo cuatro ejercicios de pecho y voy a trabajar indirectamente la parte anterior si los deltoides anteriores no es necesario y estéticamente lo que más necesitamos para tener esa forma en esa forma este que tanto estamos buscando así estética lo más importante es tener los hombros anchos no me interesa tanto tener muchos deltoides anteriores que típico que después se nos terminan siendo los hombros para adelante y no es nada estético así que por eso los dos primeros ejercicios de hombros van a ser para hombros medios y ahora sí pasó a ser este parado con un poco más de balanceo cosa de mover más un poco más de peso y lo lleva al fallo por un tema que ese ese músculo no es muy grande y no me preocupa tanto llevarlo al fallo y fatigarlo porque se me voy a recuperar rápido y ahora sí un poco de hombros anteriores que lo que hago acá igualmente es el banco si bien no lo pongo recto del todo sino que lo inclino un poco más de lo habitual que para hacer hombros que para hacer el press de hombros tradicional no sólo porque me va a permitir mover un poco más de peso sino que también porque me va a hacer trabajar a trabajar digamos la parte superior del pecho un poco además de los hombros de los deltoides fueron anteriores y eso obviamente como ya les dije genéticamente no tengo muy llena la parte de arriba del pecho y es algo que me estoy enfocando muchísimo en trabajar que genéticamente muchas veces si no es algo que todos generalmente la gente no la suele tener llena pero hay gente que genéticamente tiene el privilegio de ya tenerla llena y puede hacer presplano presplano y le va perfecto tiene un pecho muy muy bien proporcionado así que esténse atentos a qué partes de su cuerpo tienen que trabajar más no todos tenemos la misma genética y sepan que van a tener que hacer más influencia en ese músculo si pretenden obviamente tenerlo más desarrollado y equipararse equipararlo con los demás músculos ahora pasamos a tríceps es unas extensiones con mancuerna este siempre que trabajo tríceps me enfoco en trabajarlos más que nada de forma individual cada brazo de nuevo porque hace obviamente para para saber que no estoy ganando más fuerza y casi me voy a la bosta ojo con eso este pero por un tema que hace 10 años jugué por 10 años al tenis y suelo tener mucha más agilidad este coordinación y fuerza del brazo derecho entonces me interesa trabajarlo lo más parejo posible y no hago tanta barra y algo muy importante si tienen lesiones de codos tengan cuidado con este movimiento porque si bien si lo hacen bien es seguro no es del todo habitual o no es del todo natural la posición de los brazos entonces tengan cuidado empiecen con poco peso pero ven si le funcione si no pueden hacer extensiones tradicionales pasamos ahora unas extensiones de tríceps ahora de nuevo fíjense cómo trabajo con un solo brazo este ahora pasamos a hacer extensiones hacia abajo para trabajar del tríceps de la forma más equiparada posible y por último para terminar este entrenamiento que como siempre van a tener todo en la descripción de abajo unos fondos al fallo 2 series que ya estaba reventado no creo que lo hice más de 8 o 10 esto fue todo esto es Wopak hasta la próxima